Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, saluditos a todos, gracias por acompañarme en un video nuevo. Bien, esta semana que pasó se conoció con respecto a la encuesta de Sid Gallup, se dieron a conocer resultados, ellos estuvieron preguntándoles con respecto al presidente Nayib Bukele, al régimen de excepción, al partido Nuevas Ideas, a los partidos de oposición, y creo que la mayoría vimos los resultados innegables, irrefutables, de cómo en el caso del presidente Nayib Bukele todavía tiene una aceptación arrasadora. Normalmente la imagen de los presidentes con el tiempo se va deteriorando y al parecer el presidente Nayib Bukele la sigue manteniendo intacta. Su imagen está intacta ante el pueblo salvadoreño. Ahora bien, el partido Nuevas Ideas tuvo sus altos y bajos y eso usted y yo lo pudimos observar. De hecho, los partidos de oposición, pues prácticamente tuvieron una aceptación terrible. Fue bien poco lo que la gente o lo que el pueblo les estaría apoyando, según el gerente de Sid Gallup, donde él decía que Arena y el Frente y Vamos tienen participaciones mínimas, alcanzando un 1% y son niveles preocupantes para las próximas elecciones. Bueno, en estos momentos los partidos de oposición, llámese Arena, FMLN, Vamos, especialmente los dos primeros que eran los históricos aquí en el país, tienen participaciones mínimas, alcanzando un 1%. Son niveles de verdad preocupantes para efectos de las próximas elecciones, más que todo con la necesidad de basarse en la fortaleza de sus líderes, más en el nombre de los candidatos que estén presentando y no ya en la estructura partidaria. Estas fueron las palabras del gerente general de la casa encuestadora Sid Gallup. Ahora bien, con respecto a este tema, Diario El Salvador sacó esta nota que dice lo siguiente. De país, Marcela Villatoro, diputada de Arena y Claudia Ortiz de Vamos, tienen muy bajo porcentaje de buena imagen ante la población. Y acá dice diputadas de oposición sin respaldo de la población. Y publicaban esta nota que usted tiene por acá. Dice lo siguiente, la oposición política salvadoreña carece de liderazgo, según la última encuesta de opinión pública de Sid Gallup, pues sus figuras más reconocidas, Marcela Villatoro, diputada de Arena y Claudia Ortiz de Vamos, tienen muy bajo porcentaje de buena imagen ante la población. Villatoro tiene el 9% de buena imagen y Ortiz el 6%. Se quiso evaluar dos de las figuras de oposición más relevantes para conocer su penetración de nombre y vemos cómo Marcela Villatoro y Claudia Ortiz todavía no son nombres en la opinión pública. La penetración de la gente que les conoce es todavía relativamente baja. Una de cada tres personas aproximadamente tiene conocimiento de ellas. Valoró el gerente general de Sid Gallup en la entrevista Frente a Frente. Ambas legisladoras ganaron un curul propietario en las elecciones del 4 de febrero pasado por la circunscripción de San Salvador. Han votado en contra de iniciativas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa en materia de seguridad, incluyendo régimen de excepción y economía. Como les digo, esta nota la publicaba Diario El Salvador. ¿Pero qué cree usted? Mire, por acá saltó Marcela Villatoro rapidito con respecto a esta nota que había publicado Diario El Salvador y decía lo siguiente. Hoy no duermo. Panfleto pagado con los impuestos de los salvadoreños que deberían de servir para inversión en educación o salud. Gracias por la publicidad de Choto, dice la señora. Bueno, la verdad que en cierta forma sí debería de robarles el sueño, aunque ella lo haga como mofa. El hecho de decir que hoy no va a dormir porque según ella, pues el Diario El Salvador le está dando publicidad de Choto y sacó esta nota de la baja aceptación que ella tiene y Claudio Ortiz, que no se le olvide a Marcelita que ellos de hecho esto lo veían de chiste en las elecciones pasadas. Andaban ahí pues mofándose y diciendo que iban a tener no sé cuántos diputados dentro de la asamblea legislativa, cosa que ya vimos que no les funcionó. Mire al final de cuentas cuántos diputados quedaron del partido tricolor. Nada más dos. Después de ser uno de los partidos más grandes que hemos tenido en El Salvador, solamente dos diputados. Pero no, la señora dice que esto no le quita el sueño a ella y que pues la verdad al final de cuentas acá remete contra Diario El Salvador llamándolo panfleto pagado con los impuestos de los salvadoreños solo por haber sacado esta nota donde dejan al descubierto la baja aceptación que tiene la diputada Villatoro y la señora Claudia Ortiz. Ya sabemos nosotros que Marcela Villatoro es como le decimos mecha corta y está medio le dicen algo y rapidito salta y le agarra feo. Bueno, en redes sociales, ante las cámaras y donde sea. Pero bien, acá está. Esa fue la reacción de Marcela Villatoro ante la publicación de Diario El Salvador. Bien, dejando de lado este tema, quiero que ustedes vean lo siguiente y es que encontraron abandonados armas artesanales y municiones en Aguachapán. En el cantón Los Laureles, ubicado en el municipio de Tacuba, Aguachapán Centro, elementos militares se encontraron en estado de abandono de este equipo bélico utilizando por delincuentes. El hallazgo incluyó una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y siete cartuchos, un arma de fabricación artesanal, un gorro pasamontañas y una chumpa camuflada. Las autoridades militares que realizaban labores de patrullaje en la zona actuaron de inmediato al descubrir los elementos sospechosos, asegurando el área para evitar cualquier incidente. El armamento y demás objetos fueron entregados de manera oficial a la Policía Nacional Civil para que inicie las investigaciones correspondientes. Y por acá está, esto es lo que encontró la Fuerza Armada. Vean nada más, estas armas hechizas, como les dicen, pero mire, ahí están sus municiones, él pasa montañas y por acá puede ver ropa camuflada. Así que vean, esto todavía sigue en ciertos rincones del país, siguen escondidos armas, municiones. Hemos visto tantos descubrimientos que ha hecho la Fuerza Armada y la PNC con respecto a esto que pues utilizaban los pandilleros o siguen utilizando para querer amedrentar y hacerle daño al pueblo salvadoreño. Así que hallazgos como este no son el primero y seguramente no serán los últimos porque hemos visto como estos grupos delincuenciales al verse acorralados decidieron esconder, enterrar o dejar abandonadas las cosas con las que ellos pues andaban amedrentando a los salvadoreños. Así que qué buen hallazgo descubrió por acá la Fuerza Armada. Acá está, miren, las autoridades militares las entregaron ante la PNC. Así que hay que estar muy pendientes, mi gente, muy pendientes. Como les digo, esto no es el primero y seguramente tampoco será el último. Bien, quiero finalizar con esta noticia y es que la U.S. no cobrará matrícula ni mensualidad en el 2025. Esto lo confirmaron las autoridades. Para el próximo año a la Universidad de El Salvador se le asignarán 114.2 millones de presupuesto general de la nación. El rector Juan Rosa Quintanilla confirmó que no habrá cobro de matrícula o mensualidad a los estudiantes. De esta manera se confirma la educación gratuita. La U.S. lleva a cabo este fin de semana o llevó a cabo este fin de semana su examen de admisión y más de 14 mil aspirantes participaron, de los cuales se estima que tras el filtro de la prueba de conocimientos, aproximadamente solo 11 mil serán admitidos. Así que por acá les dejo esta información que está muy importante para nuestros futuros universitarios. Bien, me despido. Gracias a todos por siempre acompañarnos en cada video y más tarde nos vamos a estar conectando para compartir un poco más. Hasta la próxima.